Nosotros nos apersonamos por el hospital el día viernes 19 para hacer el levantamiento del caso. Recibimos una denuncia de que en forma reiterativa ese niño es diabético. Es un niño que tiene un control de alimentos, un control de medicamentos y que supuestamente esa señora, el niño entra reiterativamente en el hospital en forma crítica. En ese día estaba en UCI ingresado con oxígeno y todo eso. Ella quería el alta del niño. Inmediatamente nos llaman a nosotros y nosotros nos apersonamos por el hospital. Pero la señora está durmiendo cuando yo llego. Tengo fotos, tengo evidencia. Hay cuatro pasantes, cuatro doctoras conmigo y una persona de mi personal. Ella me agrede físicamente no, pero sí verbalmente. ¿Qué le dijo? De todo. Con palabras oxígenas yo me mantuve tranquila porque no andaba en ese momento con mi oficial porque él estaba haciéndose unos estudios médicos. Y me dijo de todo. Salió por los pasillos, estrayando y vociferando de todo. El mensajero que andaba conmigo en ese momento le cae atrás a borda al oficial que está alante. Le dice, con señas incluso. Bueno, ella iba haciendo un desorden en el pasillo. Ella le dice al oficial que le van a poner la esposa. Y ella le va encima al oficial. Obligatoriamente había que someterla porque esa joven está fuera de control. O sea que la policía la actúa en defensa. Claro, claro. Incluso cuando el esposo de la señora va a la habitación, porque yo lo conozco porque ha tenido casos reiterativos en fiscalía, él me dice que la señora es una alcohólica y que además ella tiene problemas mentales porque él vio como ella ya se comportó conmigo. Y yo me quedo tranquila. ¿Qué procede en lo delante entonces? Nada, yo vine a emitir una declaración aquí, al departamento de inspectoría, porque el oficial no tuvo culpa en nada. Ella simplemente había que someterle a esa señora. Le faltó respeto al hospital San Vicente y a mí como persona, que realmente lo que fui a hacer fue un levantamiento del caso.